Hola amigas Tengo exactamente una hora para prepararme para ir a rendir Así que vamos a tratar de tapar esta cara de muerta de haberme levantado a las 8 Me levanté a repasar para como darle un cierre y sentirme bien tranquila Comí tipo 12, terminé una menos algo Y traté de dormir y no hubo forma, o sea, no, 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 no pude, no pude Mi cabeza no paró todo el tiempo de dar vueltas y de procesar la materia ¿Para qué? Así que nada, tengo muchas ojeras Estoy cansada, estoy cansada Y nada, no estoy, o sea, estaba nerviosa cuando estaba acostada Sentía que el corazón como que me iba a mil mal Y no respiraba muy bien Pero mientras hago estas cosas, la verdad que siento que maquillarme y prepararme Me sirve para regular todos esos nervios y esa ansiedad Y casi que no pienso en qué ponerme Como que todos tenemos outfits que usamos cuando no sabemos qué ponernos Como que ya son el outfit predeterminado del avatar Y me iba a poner uno de esos dos Uno es la típica camisa marrón que digo que es de cábala Junto con los asteros marrones que es literalmente lo que me pongo cuando no sé qué ponerme Y quiero estar fresca y cómoda El otro outfit es el... Iba a repetir lo mismo que usé para rendir en diciembre Que creo que en las dos mesas me puse lo mismo Y era como para no gastar energía pensando en qué ponerme Porque como que ahora toda tu energía se pone en el estudio Y en rendir y en aprobar y no podrás pensar en eso Como que después dije, reaccioné y dije No, no, Jasmín Vos te estás perdiendo, estás perdiendo centro Estás perdiendo lo que a vos te gusta, que a mí es Yo lo que hago es arreglarme y pensar que ponerme y todo Porque me hace bien Me paro para enfrentar cualquier situación Dije, te vas a poner las pilas y te vas a poner un outfit con lo que te sientas bien O sea, que no significa que con los otros no me sentiría bien Pero es como, nada Tratar de ser un poco más creativa Me voy a poner un outfit lindo que ya lo tengo pensado Y voy a ir con la mejor de las ondas en lo posible Yo sinceramente me tengo fe Tipo, tengo fe de que van a ser las cuatro Y ya me voy a hacer sentir súper liberada Independientemente de lo que pase Yo igual siento que estoy atando que me debería ir bien Independientemente de lo que pase del resultado Quiero, tipo, tener la fortaleza mental De dejarlo pasar Tipo, aprobé Genial Desaprobé Buenísimo, no pasa nada Será para otro momento Y tenerles como la fortaleza mental De tomarlo como una experiencia más de aprendizaje Yo di lo mejor que pude para este final Y estoy, tipo, tengo miedo Un poquito de miedo Pero al mismo tiempo seguridad Como que Sé que sé Pero sé que pueden haber un montón de otros factores Que yo no puedo controlar Y bueno, hasta ahí llego Hasta ahí llego y no me tengo que culpar Ni atormentar Ni castigar Por si no salen las cosas como quiero Y bueno, como verán No me estoy haciendo nada raro Este es el maquillaje que literalmente me hago para Para ir a cursar Nada más que no estoy como viendo muy bien Por la luz Me ayuda con El tema de la autoexigencia Pensar así El tema de no En el sentido de no torturarme a mí misma Como de no culparme si las cosas no salen Bien Y que no pasa nada No es la muerte de nadie Nada Nada tengo un montón de otras cosas en mi vida Actualmente tengo demasiadas cosas Que sinceramente la facultad Es Ay no Me pasé Por suerte ya No tengo Que definirme solo con la facultad Y con cómo me va con la facultad Sino que tengo muchas cosas Con las cuales enfrentarme En cuanto a esta última materia del 29 Arranco mañana a estudiarla Hoy ya no Chicas No, no No me va a dar Ni la cabeza Ni el tiempo O sea, no lograría hacer nada hoy Es al pedo Mañana me despierto con energías renovadas Bueno amigas Ya estoy lista Este es el outfit elegido Que si me siguen en TikTok Ya lo habrán visto Pero es este topsito de Sweet Goth Que lo amo Y allá está toda la montaña de la ropa no elegida Eh, mi Bueno, y allá está la plancha Mi pollera larga Y tengo No sé si se llega a ver Tengo mis DC blancas Con medias Un toquecito altas Igual las quiero conseguir mucho más altas Porque me está encantando últimamente Esta onda Y me puse mi brochecito de mariposa Y ya estoy lista Y Falta todavía media hora para mi examen Pero seguramente En un ratito ya Voy a estar saliendo Porque me pongo nerviosa Porque es como que siento que voy a llegar tarde Si no Desenme Fuerzas Por más de que no estén ahora mismo presentes Nos vamos El corazón me va a mil Literal Prendo el aire así Se enfría Esto está bien Ahí está Aprobé Aunque no parezca Se supone que ya no tenía más ganas de llorar Pero estoy llorando otra vez Creo que estoy llorando Por alivio Por un lado Y por el otro lado Por la presión que sentí en el examen O sea, fue mucho más difícil De lo que pensé Era como una bolsa con papelitos Y vos sacás al azar Pero yo Yo no sé Me imaginaba por ahí Preguntas más concretas Y eran muchas preguntas Va, muchas Yo solo saqué dos Pero eran preguntas como que Era un párrafo así Y eran como preguntas Tipo párrafos Que te preguntaban tres cosas Al mismo tiempo O sea, eran como súper de relación Y en un momento Me pidieron un ejemplo de algo Y yo quedé como Totalmente descolocada Porque nunca Para en qué no puedo acomodar esto Porque la verdad Que lo que menos me pensaba Que me iban a preguntar eso Yo no había quedado como mucho Lo técnico, ¿no? Como superficial Pero Eso es lo que más me descolocó La relación Y que yo Mientras estudiaba Iba estudiando Relacionando Pero no las relaciones Con las que después me encontré ¿Me entienden? Porque no tenía ni puta idea De cómo podía ser Así que Fue re difícil O sea, lo No lo padecí En el sentido De que fue mala experiencia No, para nada Fue buenísima experiencia Yo en lo personal Cuando Me quedo sin saber Qué decir Es como que Ahí me agarra una cosa Que me pongo mal Me bloqueo, chica Tipo Me quedo mirando así Y trato de pensar Una respuesta A algo tan Por ejemplo Ejemplos Pero no me pasa siempre Me pasa con algunas En las materias Que me pasa eso Que para mí me centro mucho En lo técnico Porque es súper importante Que me agarra súper desprevenida Ese tipo de preguntas Y me quedo totalmente Como que me desubica un montón Entonces sentí mucha presión Y me pongo muy nerviosa Cuando eso me pasa Que no sé qué responder Entonces cuando me dicen Digamos que salga afuera Para esperar la nota Yo lo sentí muy poco Porque saqué solo dos papeles Y o sea, lo sentí muy poco Yejelista Me están haciendo salir Para desaprobarme Afuera ya me estaba Chicas mentalizando Yo ya me estaba viendo En las próximas mesas Preparando otra vez Esta materia Y tratando de rendirla Todo Muriéndome Del odio Y cuando entro Me dicen que aprobé Y no puedo evitar llorar Tipo Yo soy así Yo lloro por todo Chicas Así que no se sientan mal Si son así también Bueno, cambiazo de escena Ignoremos el desorden de atrás Toda mi vida Realmente es un desastre Pero todo salió bien Pero necesito descargarme Tipo, tengo muchas ganas De llorar todavía Listo, ya está Ya está Ya la probé Igual yo siento que todavía no caigo Ahora basta de llorar Basta, basta, basta No sé qué hacer ahora Diría de hacerme un café frío Pero no tengo leche Quería comprar Pero estaba todo cerrado Dormir No sé si dormir No sé si podría Bañarme Y a la noche tengo yoga Vamos a ver si esto Lo puedo usar como fuerza De motivación Para la otra materia Porque ahora es como Que no siento la alegría Estoy como todavía Muy asustada No sé si me entienden Estoy como todavía Media shockeada Pero bueno, basta Me voy a distraer con algo Bueno Me hice un café frío Mientras les edito El video De hoy Que nunca se lo subí En el fin de semana Y me hice Tostaditas Con Membrillo Porque me encanta el membrillo Hola amigas Creo que tengo Rimmel caído Nos levantamos Con energías renovadas Que hoy es martes Y se arranca con La última materia Maldita Bitch Son como No son ni las 8 y media todavía Así que Me voy a hacer un cafecito Y me voy a sentar Con mis apuntes Que la verdad que No sé No sé Qué va a pasar con eso No sé Lo único que hice Sobre esta materia Fue Resumir Mis apuntes Va mi resumen Que es apuntes Más textos Lo que hice fue marcar Hace como dos semanas atrás O sea No me acuerdo de nada Creo Seguramente me vuelva a poner en la onda Hoy a la mañana Con esa materia Vaya como Haciendo cuadritos Si así es necesario Porque me ayuda a procesar mejor la información Y encima Es mucha Porque mi resumen quedó de 160 hojas Chicas 160 hojas Bueno Tengo más o menos Una semana y media Un poquito menos Porque rindo Jueves 29 O sea No es este jueves Es el otro No me voy a meter presión Pero como siempre Le metemos todas las pilas del mundo Y me voy a desayunar Tengo hambre endo No 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 Cerro Saburo No Ya estoy con esto Esta cosa Esto ya está resumido Con el anterior materia No sé si vieron el blog anterior Yo espero que sí Empecé, me agarró la loca Los tres días antes de hacer cuadros de todo Y me sirvió Y dije, la puedo usar para esta Que tengo un resumen de ciento y algo de hojas Si me sirvió para la otra, vamos a usarla para esto Ya que es una materia larguísima Me va a venir genial Entonces por ahora no estoy estudiando como tal De decir las cosas ni nada Sino que estoy haciendo cuadros Pero vieron que cuando haces cuadros Procesas la info, todo, te lo vas estudiando Y después es como que simplemente Tengo que repasar de los mismos cuadros Resumí dos temas de la unidad uno En una sola hoja Este es un tema y este es otro Falta claramente marcar Todavía no lo hice Entonces parece como que es cualquier cosa Pero está súper bien distribuida la información De acuerdo a lo que a mí me sirve Capaz a alguien esto no le sirve Y le sirve acomodar las cosas de otro modo Escribirlas directamente como un texto No poner flechas Yo soy muy visual con las flechas y demás Chicas, porfa, que atienda a Furia El teléfono rojo Para el tema de la expulsión por 24 horas A ver Furia está en el baño Rosina ¿Quién es? ¿Quién atiende? ¿Quién es? No 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 Tienes Tienes que abandonar la casa En este momento ¡Vamos! Respiración ¡Vamos! 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 Bueno Me tengo que preparar para ir a yoga Estuve literalmente toda la tarde Toda la mañana Tragué sobrante Con los cuadros Ya avancé como Hasta la unidad 3 Avancé, avancé Estoy como en la página 50 Ya corté con el estudio Necesito ir a estirarme a yoga Porque la verdad que me duele todo el cuerpo Porque cuando hago cuadros Es como que me encurvo Mucho, encurvo Bueno, no sé Me hago toda chiquita Y me duele todo acá después Necesito estirarme, hace muy bien estirarse en yoga Y lo peor de todo es Hace calor Estoy indispuesta Hoy no sé por qué me está doliendo tanto Y no tengo Y huevanol Y se preguntarán Jasmine, ¿por qué no vas a comprarte? Porque no tengo ganas O sea, cuando estoy Indispuesta Es tal el mal humor Que no me da ganas de salir a ningún lado O sea, esto de Tener que ir a yoga Es una cuestión de fuerza mayor Que mi vida espiritual Me lo pide Y mi espalda Por eso lo hago Si tengo yoga No lo tomo Es como que Soy media No sé si les pasa Por ahí creo que una vez Hablé con amigas Que les pasa lo mismo Pero es como que Tenés como la idea De que se te va a salir solo El dolor Que ya va a pasar Y vieron que por ahí pasa solo Y es como que no sé Siempre evito tomar algo Como que soy re Antipastilla Pero no por Por una cuestión ideológica Ni nada Es como que no No sé por qué Ni sé que me genera rechazo Como que espero Que me pase solo No sé por qué Espero que la clase de hoy No sea fuerte Porque hay clases de yoga Porque hay gente que tiene la idea De que la yoga es solo No No Vayan alguna vez A una clase de yoga fuerte Con mi profe Dani Y se van a entender Así que espero que hoy No sea día de abdomen Por favor Estoy cansada Me está costando mucho Levantarme estos días A las 8 y media Y es como que Hasta que me lavo la cara Hasta que me preparé El desayuno Se me hace a las 9 Y algo Y siento que Se me pasó toda la mañana Pero noche No me podía dormir Bueno amigas Me vean muy cómoda Porque Tengo la silla de pato Porque la hora Se fue por unos días Así que estoy solita Unos días Y por un lado Es bueno Y por un lado Es malo Por un lado Es bueno por esto De que estoy hablando Más tranquila O sea Nosotros trabajamos Y estudiamos En el mismo espacio Entonces hay veces Estar todos los días Estar todos los días Estar todos los días conviviendo Y ahí está el color Pero pensé justamente Estratégicamente Debo subrayarlos Apenas los termine Porque ahora Hoy termino Ahora Cuando me ponga Termino Estar todos los cuadros Tipo Ya estoy acá Estudiar Mañana A la tarde Arranco estudiar Porque la mañana Tengo más el contenido Bueno Dejo para marcarlo Mañana Que cuando es Cuando tengo que empezar A decir las cosas Y yo soy una persona Que por ahí Es como que Me resulta un poco tedioso El tener que decir Solo leyendo Y no poder hacer nada Porque ya está todo hecho Tipo No puedo ir marcar No puedo señalar nada Así que me va a gustar Tipo ir Leyendo más alta Mientras marco todo Con colores Y después tratar de decirlo Es como una técnica Que en base a lo que a mí Me sirve La primera unidad La resumí en estas Tres hojas Después La unidad dos Son estas dos hojas Nada más Que me puse súper creativa A ver Repapel Tipo madera Esta es la unidad tres Este es un tema Que es otro tema De la unidad tres Me falta Ahora en una hoja más Esta Un tema más Ah Y nada más Me falta la última unidad Y no estoy con Método Pomodoro Estoy con esto Es una Cozy Play Cozy Little woman Playlist For writing Writing And studying Classical music Una playlist Inspirada En Las mujercitas Porque hace unos días Le metí A Playlist De Rory Gilmore De las chicas Gilmore Y ahora Quise cambiar la onda Bueno yo creo que esto Merita una pausa de estudio Porque Me llegó un paquete Ojalá fuera una colaboración Parece que sí Pero no Me compré Unas zapas Va Le pedí a mi papá El otro día lunes Cuando probé Le pregunté a mi papá Si no me quería regalar Unas zapatillas Que venía fichando Que fue todo un tema En realidad Porque yo estaba Encaprichada Con las Adidas Bellicord Que después Investigando Me enteré Que es como una Versión a la Zamba Yo sabía que Las Zambas Se hablaban mucho Las zapatillas Había Zamba Ni sabía cuál era Pero como que No me terminaba Encerrar las Bellicord Y me terminé Encaprichando Con las Puma Palermo Que son idénticas Son iguales Son divinas Y dicen que son Mucho más cómodas Que la Zamba Y que las otras Ya finalmente Las podía comprar Todas estaban agotadas Y habían entrado Al toque O sea Estaban muy recientemente Subidas a la página Y yo todos los talles Que vi el día anterior Al otro día Cuando las quise comprar Ya no estaban Encontré unos Que me gustan bastante Tengo miedo Porque no saben Lo que me costó Elegir calle Por qué siento que esto Está muy grande Nada más que agregar Se ven preciosas Se ven preciosas Dios Cuando use las medias Altas blancas Bueno amigas Tengo que hacer Cambio de las zapatillas Ya lo hice En realidad Ya mandé El mail Y ya me respondieron Que me van a estar Hablando y todo eso Me van muy grandes Me pedí un medio Talle Menos O sea Me pedí Las 38 Y las cambio Por unas 37 y medio Porque tampoco es que Tendré la opción De elegir 37 Directamente salta 36 y medio Eso ya sería muy chico Pero bueno Yo creo que Medio tallecito más Ya va a estar Porque literalmente Es como que me sobra esto De la punta del dedo Me da bronca Pero bueno Por suerte Es como Bastantes facilidades Porque es como Que me lo van a venir a buscar Yo estaba nerviosa Como que me daba más bronca Eso Tenerte salir Ir hasta el correo Pero no Te las pasan a buscar A domicilio Y es sin costo Así que bueno Terminé de estudiar Y me angustié Y yo le No por el estudio Ni siquiera es por eso Muchas cosas Creo que es porque Estoy indispuesta Igual Pero Como que Me vinieron muchas cosas Juntas Una Es que estoy sola Y digo Le podría hablar A alguno de mis amigos Que están acá En Rafaela Para hacer algo El fin de semana Pero me pongo a pensar Lo más conveniente Sería algo a la noche Pero que me pasa Yo a la noche Yo Ya soy una abuela Chicas Yo Es como que Mi cuerpo Necesita estar en cama Ya después de las 12 No puedo estar Tipo Fuera de De mi pieza Yo necesito estar En mi pieza Antes de las 12 De la noche Realmente Me lastima Estar Hasta más tarde Más sabiendo Que el otro día Tengo que estudiar Entonces yo Bueno Puede ser un plan Durante la tarde Y pienso No O porque A la tarde Estudio Y si voy A un lugar Acá de café Que me queda Literalmente A unas cuadras Y voy sola Y es solo Como para salir Y hacer algo Pero Me pongo ansiosa En pensar En hacer algo sola Entonces me angustio Porque no soy Ni capaz De tener iniciativa Para tener interacción social Y tampoco soy capaz De tener iniciativa Para hacer cosas sola Y me angustié Por eso Y después me angustié Tipo al toque Me angustié Porque Me puse Como en un momento De hiperconciencia De donde estoy Y como que me pregunté En algún momento Voy a poder Tipo Como lograr Todo lo que me propongo Todo lo que quiero Estar donde yo quiero Vivir en los lugares Donde sueño O hacer lo que yo Sueño Pero lloré Y creo que ahora estoy mejor Pero creo que es la maturación El tema de De los planes sociales No es que por ejemplo No quiera Estar con mis amistades Pero Siempre tengo Como eso de Y si me arrepiento Porque estoy tan acostumbrada A A estar conmigo misma Cuando tengo tiempo libre Que capaz después Me arrepiento Si gasto mi energía Socialmente No sé si me entienden Pero no es una cuestión De No quererme juntar Con esas personas Sino es que es Como más un Prefiero Prefiero Tipo Es hacer algo tranquilo Conmigo misma No sé No sé por qué soy así Pero sé que necesito Salir de acá Y relacionarme Pero O sea Me cuesta un montón Bueno Me voy a bañar Mañana Hago contenido Así que No tengo que llorar Para no tener Toda la cara hinchada Chicas Está lloviendo Y esta Es la mejor luz Que entra por la ventana Y yo tengo que hacer contenido No O sea Esto es imposible La verdad Que estas cosas Como que Me descolocan Un montón Porque Pude sentirse Mucho al ruido A lluvia ¿No? Siempre Como que Me voy a acostar Teniendo un objetivo Para el día siguiente O sea Ya sea Bueno Si voy a estudiar Ya tengo en mente Qué es lo que voy a hacer De ese estudio ¿No? Tipo Qué es lo que voy a abarcar En el estudio Qué tema Qué unidad Qué voy a hacer Si voy a leer Si voy a escribir Si voy a lo que sea Lo mismo con el contenido Si sé que el otro día Hago contenido Ya sé que hago eso Y listo Y es como que Toda mi mentalidad Para la hora que yo me levanto En base a eso Que pensé el día anterior Entonces cuando pasan estas cosas Me redesubica Temporalmente Así que voy a Comodizar Fue una tranquila Entender dónde estoy parada Qué día es hoy Y qué hora es Mientras veo algún videito Y después arranco Supuestamente Con el estudio Tengo Me tienen que alcanzar Ahora unos Unos pijamas Y ropa deportiva Que eso sí Le puedo hacer contenido Porque no necesariamente Necesito como una Super luz natural Con el aro de luz Va a estar genial Ese tipo de videos Que necesitan Lo mismo Para el producto Que ya me llevo Las fotos No las puedo hacer Digamos Lo que no puedo hacer De esa colaboración Son las fotos Porque para la foto Necesito luz natural Yo abro el balcón Se me llena la pieza De luz del sol Salen divinas Ahora está Realmente oscuro Oscura mi pieza Así que las fotos Se ven totalmente afectadas Bueno amigas Al final Ya estoy para la foto Recreé El maquillaje De Won Jung Que creo que ya lo habrán visto En TikTok O eso espero Acá tengo el paquetito Pero lo voy a abrir Para TikTok Porque me gusta Tener reacciones genuinas O sea tipo Los abro en el momento Si bien más o menos Sé lo que hay No lo vi No lo vi en persona Ni nada No sé los detalles Porque la verdad Es que si se dan cuenta Entra al final Bastante luz Así que Voy a hacer eso Todavía no me trajeron Las otras cosas Bueno este es el primer look Y ya son las 10 y media De la mañana Primero Amo la pollera Me encanta Pero Para que se den cuenta De lo que lleva O sea porque Yo ya perdí Más de una hora Una hora y media En prepararme Y todavía no ordené El espacio Donde tengo que hacer la foto Y ya son las 10 y media De la mañana Voy a poner la lista De reproducción Que hicimos en conjunto Que la compartí En mi canal de difusión Que mal Si no estás ahí Básicamente Pasé un link En el que Cada una puede entrar Y puede hacer su aporte Y puede agregar Las canciones que quiera Entonces Hicimos Todo esto Juntas Creo que se unieron Como 50 y pico De ustedes Y quedó Una lista Bastante larga No me dice Ah Cerca de 7 horas Pero no me dice La cantidad de personas En el celu Si me dice Son las 11 y 27 Ya hice todo Con respecto al otro look Este es el segundo Que me encanta Me hace acordar A cuando iba A danza clásica Tipo Me da muchos flashbacks A cuando Hacía danza clásica Creo que estoy sanando Mi niña interna Con toda esta ropa Me encanta Y ya me están Por tener los pijamas Que les voy a mostrar Con el que me quedo yo Que es precioso No, literalmente Siento que me estoy Por ir a una clase De ballet Lloro Pruebas Adjunto pruebas Bueno Terminé todo Lo que respecta A este primer paquete A esto le tengo Que hacer contenido Ahora Me entiendo Que me puedo quedar Con las pantuflas Que pantuflas nuevas Y Les muerto un poco Por encima Esto es un body deportivo No, chicos Por favor ¿Ustedes también Adortan el cuerpo? Más Ay, no No, no Es la primer colaboración Que voy a tener En cuanto a ropa deportiva Que sigue habiendo Es tipo Manitas cortas Después Acá ya tenemos Un camisoncito Otro pijamita Otro más Creo que también No es el pijamita Este es El que sería De canje Un camison Super coquet Bueno, amigas Antes de arrancar Les quería mostrar Este sería el pijamita Que me queda para mí O sea, me van a empezar a ver Así de linda Andando por Entre casa Y es junto con estas Pantuflitas Que me encantan Estoy como re feliz En serio Que a mí no me gusta La ropa deportiva Disculpame Tienes para estar acá atrás Perdón ¿Qué es esta maravilla? Y estas también Estoy obsesionada A todo esto Terminé Es la una y media De la tarde Me tengo que cocinar Igual Me voy a cocinar Algo súper rápido Tengo patitas Rebozadas Y Fideos Así que ya guardo Toda esta ropa Y Primero voy a comer Tengo todo el maquillaje Caído ya Voy a comer Y después voy a Me queda ordenar toda la pieza Y recién ahí Me voy a poder acostar a dormir Chicos son las 2 y media de la tarde Recién me termino de cocinar De desmaquillarme Todo Me duele la espalda Voy a aprovechar Y voy a ver un poco De penthouse Que no veo penthouse Hace más de una semana O sea Siento que le perdí Le habré perdido todo el hilo ¿Pero se margen por qué son? ¿Ve? ¿Ve? ¡Ve que eso! Chicas van a ser las 10 de la mañana Me quedé dormida Me quedé dormida Me quedé soñando algo re Apocalíptico Tendría que hacer un libro Estaba con mi familia en un edificio Y como que de la nada Algo pasó Que tenía que ver a nivel gobierno O sea no era Argentina No sé qué lugar era Era como que entraba gente a saquear Y te amenazaban con armas No eran del gobierno Era gente que saqueaba Entonces vos si te metías mucho Adentro del edificio Y te agarraban sola Capaz que te amenazaban Y te llorían todo No le podías pedir ayuda A policía y cosas así Porque Eran como Como que también No eran buenos Si la palabra es corrupto Ay no sé Soñé Eso es rarísimo Después Es como que yo terminé Era igual a este departamento Pero no era acá Y tenía que tratar de Que nadie sepa que estaba ahí Como que tenía que mantener silencio Y como que había cosas que cobraban bien Y te atacaban Me atacó un huevo frito Me atacó un huevo frito Cuestión Que después como que quería cazar un tigre En una pileta Tipo Como que en una pileta Inventé una trampa De que cuando el tigre está ahí ¿Por qué el tigre? Y eso Subiría la pileta Primero No sé cómo terminó el tigre ahí Y yo como que tiraba un aso Y encerraba el tigre Me quedé soñando Y eso se ve que fue mucho más interesante Que estudiar Así que bueno Me voy a levantar Y basta Está muy bueno Todo lo que pasó realmente Bueno Me voy a estudiar ¿Alguien me explica De dónde saco yo Ganas para estudiar? Sinceramente me pasa Que cuando soy consciente De que tengo tiempo Para preparar las cosas tranquila Es cuando menos me pongo a estudiar Y seguramente ahora me llega el lunes Que me faltan solo 4 días Para aprender Y ahí me va a agarrar el cagazo Y voy a estudiar como si nada Y ahora voy a poner Uno de los pomodoros de Xi'an Xi'an O sea O sin Estudi Que se los recomendé En el otro vlog Porque ahora sí Me toca decir las cosas Ya está Ya hice cuadro de todo Ahora tengo que Aprender Un vlog Música ¿Ustedes pueden creer cuando me digno colgar la ropa que la ve porque había sol estaba colgando la ropa y me empiezan a caer gotas miren, yo no sé si esto está bien pero me quedé sin somerios y tengo este palo santo que lo estaba guardando intacto hasta que sea el momento indicado para usarlo de la nada Pato una vez lo prende porque nos quedamos sin somerios y lo prende para aromatizar la casa y digo, bueno, ya fue, ya está, ya lo prendió Pato así que lo estamos usando para eso yo todavía nunca lo uso, siempre lo uso Pato lo voy a estar usando yo por primera vez y no sé si está bien o no esto, ay, miren las ojeras que tengo y yo tengo entendido de que esto se usa para limpiezas energéticas, para cosas grosas y me da miedo estar haciendo algo mal tipo estar cagándome a mí mismo en el lugar tipo cagándome a mí misma en el espacio y la vida o sea, si me da mal el jueves ya sabemos por qué es o sea, ya tengo que echarle culpa pero no sé espero que las brujitas en los comentarios no me caen a pedo bueno, caen a pedo así aprendo y sé cómo usar esto y y y y y y y y Gracias por ver el video.